Tu horóscopo personal de hoy, lunes. Aries, cuidado con todo tipo de excesos, ya que tu salud se puede afectar. Aprende el arte del relajamiento para enfrentarte al estrés. Experiencias extrasensoriales te van a llevar al conocimiento del mundo, del ocultismo. Tus números de suerte son el 6, el 47 y el 3. Entonces, Tauro, ten mucho cuidado con lo que dices y a quién se lo dices. En estos momentos, tiene a tu lado alguien que te envidia y que desea ocupar tu lugar o posición, tanto en el aspecto laboral como social. No lleves a cabo nada, nada importante en el día de hoy. Y tus números de suerte son el 5, el 10 y el 28. Géminis, tomarás decisiones valientes. Determinarás que deseas a dónde vas y con quién. Entras en un periodo muy importante en tu vida. Las decepciones, los golpes, las lecciones que has tenido, te han enfrentado a crudas realidades. Pero ahora, toda tu grandeza y optimismo se hará público. Tus números de suerte son el 9, el 11 y el 31. Cáncer, admiradores y amigos se multiplican, pero también los envidiosos. Te destacas en todo lo que sea arte, política y música. Las estrellas benefician tu sector del amor. Del estudio, te estabiliza en el amor. Tus números de suerte son el 17, el 42 y el 39. Leo, algo que anhelas se realiza. Almas gemelas se unen a ti para logros mayores. Tu gran magnetismo sexual te impulsa a nuevas e inesperadas relaciones. Enterarás definitivamente a seres de tu ayer que te decepcionaron, te engañaron y se burlaron de ti. Tus números de suerte son el 25, el 19 y el 7. Virgo, te inclinarás a gastar en productos de salud, pero estarás en óptimas condiciones. Tu fuerza y tu poder interior se duplican, romperás ataduras y volverás valientemente hacia tu destino. Planes que no se realizaron, hoy se podrían lograr. Y tus números de suerte son el 33, el 1 y el 26. Libra, poseerás mayor tacto y diplomacia al expresar tus verdades. Tu familia no cambiará, pero tú has cambiado y podrás lidiar con ellos sabiamente. Los astros te regalan la oportunidad de hacer muy buenas amistades. Un amigo será tu consejero del alma. Y tus números de suerte son el 2, el 9 y el 40. Escorpión, a pesar de los retos y los ataques que otros te puedan hacer, hoy mantendrás tu centro de paz y tu armonía en todo momento. Estarás y te sentirás más sabia. Para resolver tus problemas, educarás a otros con tu ejemplo. Y tus números de suerte son el 8, el 15 y el 2. Sagitario, ilumina tu camino con lo positivo. Todo lo que tú realices, hazlo en nombre de Dios. Dios, da gracias por todo lo recibido. Ábrete a nuevas bendiciones. No des cabida en tu vida a lo negativo. No escuches a esa persona que solo se alimenta de tus tragedias y malas noticias. Tus números de suerte son el 47, el 19 y el 44. Capricornio, camina por sendas desconocidas. Lánzate a la aventura. Atrévete a todo. Las sorpresas alegrarán tu existencia. Y aún lo más negativo tendrá ahora su racha de buena suerte. Por fin tendrán que reconocer tus valores y tus talentos. Hoy, ponte sexy, seductora en el amor. Tus números de suerte son el 18, el 4 y el 32. Acuario, limpia tu mente y tu corazón de todo lo que te entristezca, te invalida. Comunícate con amigos, con familiares que estén en la distancia de lo oculto, de lo misterioso. Te llega la fuerza para vencerlo todo. En ti se encierra todo el poder. Y tus números de suerte son el 50, el 46 y el 25. Pisces, lo espiritual te ampara. Tendrás revelaciones y sueños que te van a orientar correctamente. Sal ya de gente y situaciones tóxicas que te mantenían invalidada. Tu imaginación y tu intuición te van a guiar como nunca antes. Sabrás quién te quiere, quién te aprecia y quién te odia. Tus números de suerte son el 13, el 48 y el 42. Tu horóscopo personal, siempre escúchalo en YouTube. José Canalda, el de todos los días. Búscalo en YouTube y pon José Canalda. Suscríbete en mi canal.